En un ambiente de convivencia deportiva se inauguraron los Sextos Juegos Escolares Deportivos Nacionales en su etapa de sector, teniendo como escenario el auditorio de la Unidad Deportiva Hermanos López Rayón de Uruapan. La inauguración corrió a cargo del director de Educación Física y Deporte en Michoacán, Francisco Chávez Ibarra, quien dijo que el gobierno del estado que encabeza Fausto Vallejo Figueroa, seguirá realizando este tipo de eventos para fomentar el deporte en la niñez. Invitó a todos los participantes a realizar un juego limpio en sus respectivas disciplinas. Los participantes son de Cherán, Paracho y Uruapan, que comprenden el sector 09 y quienes salgan campeones en fútbol, básquetbol y atletismo en las ramas femenil y varonil, representarán a Michoacán en el próximo mes de junio en el torneo nacional que se realizará en el estado de Chihuahua. El saque inicial corrió a cargo de Enrique Rojas Anaya, asesor del deporte y la juventud, quien asistió en representación del Edil Aldo Macías Alejandres. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.